No traigo mi teléfono Para que pueda compartir ahí Está bien Sí pues para hacer las tomas de diferentes ángulos Profe si sabe Adiós Profe déjenme entrar Por favor Ahí estás Ahí está Ya profesor Voy a conectar mi puente Muestreme Cris lo tiene en la mano Cámaras Ya profe El amigo Genrito hoy Se nos pone muy ¿Cómo se llama esto? Derezo ahí con sus ¿Cómo se llama esto? Ahí está Emilio Profe Vamos a ver La tabla de verdad Esta es de la Vamos a ver Numeración Mira este Ya no me acuerdo ¿Cuál es ese? No me acuerdo Ya no me acuerdo qué numeración Vamos a ver Es un Es un 4 ¿Cómo va? Es una Es una Esa con una Con una que sea positiva Es positiva ¿Verdad? Sí Así es Pero porque hizo Los cablecitos Tan cortitos ¿Y cómo va a poner 0, 0, 0, 1, 1, 1? Es que tiene que ponerme ahí 0, 0 1, 0 0, 0, 1 Y 1, 1, 1 Por eso hubiera hecho Los cablecitos Un poquito más largos Para poderlo cambiar Sí Ahí está Entonces aquí está Miren Aquí está Aquí está 1 y 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Bien, enciende Y ya sea 0, 0 y 0 Se apaga de una vez Sí Cero y cero Se tiene que apagar Miren Con la siguiente Es 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 Una And Sería 1 por 0 Solo Solo cuando sea 1 y 1 Tiene que encender Ajá Vamos a ver Vamos a colocar 1 y 1 Ahí está 1 y 1 Está encendido Ya se lo cambio Se tiene que apagar Cero Ok Si la entrada es cero Se convierte en uno Y si es en uno Se convierte en cero Ahí 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 Ok Ahí estamos Ahí estamos Cris Por favor Por favor Ah Lo tengo que aceptar Se está haciendo A usted Se le pegó Lo de Lo del amigo Genrito Ya le gustó Sí Vamos a ver Tengo que ir A ver Tengo que ir vamos a ver solo pongamos ahí estamos, ahora si ya miro dele bueno ya ahora no te switch, va no sé si se ve que está encendido a lo lejos si se ve ahora cuando solo un valor positivo los dos negativos en el megapodo solo con la que cambia los valores positivo, salía negativo entraba negativa, salía positiva no sé si se ve que está encendido a lo lejos esto excelente ahí estamos excelente y ahora ¿cómo se llama esto? y ahora mi estimado José ¿qué vamos a hacer con usted manito? ya se ya se puso a investigar y a ver ¿sí? ¿sí? sí ya ahí se ah ya lo hizo sí 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 ah bueno mire pues sin necesidad de nada de que ya le explicara eso está bueno enseñe pues bueno eso es lo que me acepte en el teléfono ah usted también quiere hacer con maqueros es más yo déle ves mándeme la solicitud ahí está ahí está ahí está ya la estoy aceptando sí muéstreme muéstreme todas las tomas posibles gracias gracias Gracias. Gracias. Esa es la compuerta OR. Espérenme, espérenme. Creo que se cortó. No se mira. Ahora sí. Esa es la compuerta ¿qué? OR. La OR. Esa con un 1 que haya es más que suficiente, ¿verdad? Entonces póngame 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Bueno, el 0, 0 es la única que... Ese es 0, 0. Sí, pues sí, ahí está apagado. Entonces la voy a hacer. Y... Tiene que tener doble 1 para que encienda. Tiene que ser 1, 1. Ahí tengo 1, 1 y si le pongo en 1, 0, se apaga. ¿Tiene que ser 0 o los dos en 0? Se apaga. Ahí está. Excelente. Esta es la... 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 La pongo en 1. La pongo en 1. Se apaga. Ahí estamos. Estamos, profe. Excelente. Espérenme, solo... Ese... Encienda otra vez, perdón, eso. Quiero ver algo. Ese es material... Ese lo compró o ya era del año pasado, mi hijo. No, ¿verdad? Ese es su protobor del año pasado. Ese es su protobor del año pasado. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. 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 Bueno, chicos Ok, este Bueno Miren, pues En el mercado, ¿verdad chicos? En el mercado hay Hay compuertas De tres Y si no estoy mal De cuatro y hasta Y creo que llegan hasta seis Creo que es las que he usado ¿Verdad? O sea, sí se puede Sí hay Sí hay para hacer seis 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 comparaciones ¿Verdad? Pero A veces no hay Me ha tocado A veces se ha ido a averiguar Y todo el rollo Y no hay ¿Verdad? Eso no Eso no quiere decir Que ustedes no puedan poner Las compuertas O muchos de los dispositivos Electrónicos En cascada Así se le dice En cascada De aquí en adelante Yo sé que ustedes Hicieron un subcontador Por ejemplo De cero a nueve Creo yo Pero lo podríamos hacer Hasta noventa y nueve O hasta Hasta novecientos noventa y nueve Y así sucesivamente ¿Verdad? O podríamos hacer Hasta un reloj Que tenga horas Minutos Y segundos ¿Verdad? Y cuando necesito hacer eso Necesito colocar Los dispositivos en cascada ¿Verdad? Entonces Ahorita van a empezar Ustedes a ver Ese concepto De poner Los chips en cascada Significa que uno Depende del otro Y el otro Depende del otro Y así sucesivamente Entonces por ejemplo ¿Verdad chicos? Solo Por ejemplo Si yo no tuviera Una de tres Entonces podríamos Hacer esto ¿Verdad? Podríamos venir Y tener Una compuerta Por ejemplo Si quisiéramos Una de tres entradas Esta sería Normalmente la compuerta Y lo que tendríamos Que hacer Pues definitivamente Es agarrar Otra compuerta ¿Verdad chicos? Agarrar otra compuerta Para agarrar la tercera Esta tirarla a uno Definitivamente ¿Verdad? Y utilizar estas tres De entrada ¿Verdad? Uno Dos Tres ¿Verdad? Y estas dos Las salidas Conectadas Conectadas a otra Profe Que complejo Si Pero ahí estarían Colocadas en cascada ¿Verdad? Estarían colocadas En cascada Y aquí tendríamos Mi entrada Uno Mi entrada Dos Y mi entrada Tres Colocamos Así se colocarían En cascada Y así tendrían Que conectarlo En su En su compuerta Por ejemplo Acuérdense un poquito De cuando Cuando estaban Viendo los contadores Los contadores Venían Y tenían Cuatro salidas ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro salidas Que lo conectaban Ustedes A su Codificador ¿Verdad? El setenta y cuatro ¿Qué era? Cuarenta y siete Si no estoy mal Treinta y cuatro Cuarenta y siete ¿Verdad chicos? Y ese de treinta y cuatro Cuarenta y siete Pues lo conectaban A un display Así hacían su contador ¿Verdad chicos? ¿Verdad que sí? Y tenían acá Su cinco 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 ¿Verdad? Conectado Para el clock De este ¿Ok? Entonces ¿Qué se hace Para que Por ejemplo Este va a ir De cero a nueve ¿Verdad? Y cuando se convierta En diez Cambia y vuelve a cero Entonces Lo que hacemos Es ¿Cómo se llama esto? Es venir Y Aquí Como Como tiene la combinación ¿Verdad? El diez sería ¿Qué? Uno Cero Diez ¿Verdad? En binario Aquí entra El setenta y cuatro Cuarenta y siete Entonces Si yo quisiera Hacer un contador Pues fácil Tengo mi otro Contador ¿Verdad? Este es el contador Este es el contador Y lo que hago es Que con este uno Y con este uno Los meto a una Compuerta AN ¿Verdad? Y esa AN Me sirve como Clock De este de acá Entonces Eso es Colocar en cascada Entonces este Cuando llegue Cuando llegue a diez Este Aquí va a haber un uno Y le va a dar Clock Y este se va a poner En uno Entonces va a ser Diez Uno y cero Diez Entonces va a comenzar A contar Este va a cambiar Uno Va a ser once Dos Doce Tres Trece Y así sucesivamente Hasta llegar otra vez A nueve Y va a ser diecinueve Cuando llegue a veinte Este se va a poner Otra vez en uno Y uno Va a venir Y este va a volver A tener uno Y este va a cambiar A dos Entonces ya va a poner Dos y cero Veinte Y así sucesivamente Entonces este contador Que está en cascada Con este otro contador Depende de este contador Entonces eso es estar En cascada Pero eso lo vamos a ir viendo Poco a poco ¿Verdad chicos? Vamos a ir viendo Cómo lo vamos a ir haciendo ¿Verdad? Una explicación más detallada Más tranquila Pero solo quería adelantarles El concepto De poderlos conectar En cascada ¿Verdad? O sea esas sus compuertas Si necesitaran Más de dos entradas Se pueden poner en cascada Para tener tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho O la cantidad Que yo quiera en trase ¿Estamos con eso? ¿Sí? Sí profe Ok Entonces voy a cerrar Este link Y nos conectamos A taller Y vamos a empezar A ver un poquito De las tablas De verdad Y el álgebra De Bull Para empezar A ver también Ya Lo de Lo del semáforo ¿Estamos? Bueno Los miro ahorita En un ratito pues Dos, tres minutitos ¿Estamos? ¿Estamos? Gracias.